Río Sintético quémico unico Río Sintético quémico único vale Escuchas las palabras del químico Es la cuestión vital y material de saber vivir Pero sea realista en tus acciones ¿Eres lleno de vida o cansado de la misma? Venga, vaya conmigo El químico, el Dios Y echa la energía de mí La energía de la fórmula mágica ¿Comprende? Sonido rápido, ruido incognito Químico único, ruido sintético Sonido rápido, ruido incognito Químico único, ruido sintético Sonido rápido, ruido incognito Químico único, ruido sintético Sonido rápido, ruido incognito Químico único, único Mueve tu culo, mueve Toda la gente mueve Claro que sí que mueve Es un mandato, mueve Mueve tu culo, mueve Toda la gente mueve Claro que sí que mueve Es un mandato, mueve Escuchas a la frecuencia de 666 Venga, mueve tus ganderas Vale así Y más rápido Adelante Mueve tu culo, mueve Toda la gente mueve Claro que sí que mueve Es un mandato, mueve Mueve tu culo, mueve Toda la gente mueve Claro que sí que mueve Es un mandato, mueve Mueve tu culo, mueve Toda la gente mueve Claro que sí que mueve Es un mandato, mueve Mueve tu culo, mueve Toda la gente mueve Claro que sí que mueve Es un mandato, mueve Ah, vale así ¿Dónde está la batería? ¡Solo la gente mueve! Mueve tu culo, mueve, toda la gente mueve Claro que sí que mueve, es un mandato, mueve Mueve tu culo, mueve, toda la gente mueve Claro que sí que mueve, es un mandato, mueve Mueve tu culo, mueve, toda la gente mueve Claro que sí que mueve, es un mandato, mueve Mueve tu culo, mueve, toda la gente mueve Claro que sí que mueve, es un mandato, mueve ¡Escuchas! ¡La frecuencia! Solo la gente mueve 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Es ist Zeit für... Party Alarm! ¡Suscríbete! ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!